Oficialmente la evangelización se considera que inicia el 13 de mayo de 1524 con los 12 apóstoles franciscanos, cuyo jefe era Fray Martín de Valencia, todo sucio, haraposo, también venía Torío de Benavente y entonces le decían Motolinia, Motolinia. Que él mismo se da ese nombre porque en náhuatl significa pobre, él quiere ser un pobre más entre los pobres, entre los indios. Los mexicas y los incas eran pueblos terriblemente sanguinarios. Y claro, el dios cristiano es un dios que en lugar de quitarte la vida te la da para la eternidad. En lugar de que tú tengas que sacrificar a alguien para el dios, es el dios el que se ha sacrificado para ti. ¿Cómo hablarle a un indígena de dios? Cuando es completamente distinta a tu comunicación. Entonces, realmente el logro que hicieron para la evangelización es un milagro.